Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mariles. Hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Virgo, esta es tu lectura semanal. Vamos a estar empezando a través de la taza de café. Virgo, lo primero que yo estoy viendo para ti es que la vida te va a estar dando otra oportunidad de amar. Ya pues tú decides con quién, porque evidentemente vas a tener oportunidades con personas del pasado que te piden perdón y con personas nuevas que vuelven. Por increíble que parezca después pues que tú has vivido con tanta guerra, con tantos problemas, con una persona de tu pasado y que evidentemente en tu gran mayoría pues ya tú no quieres más nada con esa persona, pues evidentemente que esta persona en su último intento te va a estar proponiendo una relación de nuevo o que arreglen todo. Pero esto tiene que ver con una connotación legal. ¿Sabes por qué Virgo? Porque pues de repente esta persona pudiera estar saliendo muy afectado o afectada por temas legales y es más que todo. Si es cierto pues que hay sentimientos pero también hay un interés de no salir dañado o dañada por una situación legal. Si tú viviste por ejemplo violencia doméstica o violencia psicológica pues esto puede estar quedando como en récords y pues evidentemente que esta persona para evitar pues todo esto pudiera estar dando como la última pataleta de ahogado como diría yo. Bueno como diría mi papá que en paz descanse porque pues él utilizaba mucho esa frase. Bueno Virgo pues yo veo que tú pudieras estar viajando en estos días, te veo que pudieras estar pensando en irte pues para tu país si no estás viviendo en el mismo país en donde tú naciste o pudieras estar pensando en tomar pues unas vacaciones para que pienses para que tu mente pues se aclare. Habla de que tú vas a estar buscando como la manera de reubicar una inversión y eso significa que vamos a suponer que tú tienes un dinero en el banco pues no te vas a sentir segura o seguro de ahí lo vas a sacar o lo vas a meter en otro lugar o lo vas a poner en el colchón ¿ok? Debajo del colchón o no sé donde sea que tú guardes dinero. Bueno pues yo veo aparte pues de todo esto que pudieras llegar a tener la posibilidad de empezar vos una empresa. Yo veo aparte de todo esto que tú recuperas cosas que son tuyas. De repente pues si tú tenías joyas que estaban pues perdidas esto lo vas a recuperar. También pues habla de que pudieras estar recuperando tu paz. Te llegan personas del signo de Virgo, te llegan personas del signo de Tauro y te llegan personas del signo de Capricornio. Pero te veo específicamente una persona de tu pasado que pudiera estar siendo Aries, Géminis o Sanitario. Y estas personas van a estar pues como si fuera tratando de recuperarte. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Habla de que vas a tener un hecho curioso con un caballo. Vas a tener mucha suerte con el número 21, con el 09 y con el 01. Te veo que definitivamente vas a tener vos otra oportunidad de amar. Vas a estar muy sorprendida, muy sorprendido porque te van a estar enviando flores y también van a estar tocándote la puerta quizás de noche. Hay personas que pudieran estar viajando para simplemente verte o recuperarte. Vamos a estar siguiendo con todo lo que viene siendo la punta de cuarzo. Te veo el número 8, te veo el número 36. Habla aparte pues de todo esto que pudieras estar firmando un documento y que pudieras estar teniendo, ¿cómo se dice? Pues sexo de reconciliación. Pues yo no sé cómo se dice. Los gringos utilizan una palabra pero yo pues ahora mismo pues no me acuerdo cuál es. Pero es como cuando tú te dejas de una persona y tú te reconcilias, estás íntimamente con esa persona y pues de ahí sale un niñito, ¿ok? O una niñita. Salen dos patitas de la reconciliación. Entonces algo así tú puedes estar pasando. Si ya tú estás en una edad que tú pues no te puedes embarazar o no quieres embarazarte, pues definitivamente vas a tener otra oportunidad de arreglar tu situación. Seguimos adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Seguimos adelante con todo lo que vienen siendo los hijos consagrados. Virgo, te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y que el tiempo se opone por organización. Te recuerdo también que te pudiera estar acertando esto ahora o en estos días un poquito más adelante o más atrás en los días anteriores recientes a que yo suba esta lectura. Las lecturas para el mes de marzo también están en el playlist del canal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los hijos consagrados. Bueno, Virgo, lo primero que te está saliendo del triángulo amoroso, te pudieras estar enterando de una infidelidad, pero te salen llaves con todo lo que viene siendo pues a caminos abiertos. Te está saliendo el hada, hay un deseo que se hace realidad, pide. Te está saliendo el búho, mucha sabiduría o una persona muy sabia. El rayo negro que pues no es muy bueno, esto es un evento rápido que va a estar viniendo para ti que no es muy positivo, pero te salen las monedas del lado del edificio y del lado del escudo. Y esto significa que tú vas a hacer algún tipo de transacción que te deje como si fuera pues seguridad. Ahora vamos a seguir adelante. Esa transacción va a ser económica. Ahora seguimos adelante con todo lo que viene siendo el tarot. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, devélenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de este maravilloso tarot. Por de tus cartas. Luz a lo que me asiste. Vas a tener un golpe de suerte con la firma de algún documento. De repente pues las rachas que habías pasado termina y habla de que pudieras llegar a tener también como si fuera pues un dinero como de la nada, como algo que tú no estás esperando. Si tienes inversiones eso puede pasar. Yo de todos modos veo que tienes que tener cuidado con especular mucho con el dinero. Vamos a suponer, ay es que siento que tengo pues buena suerte. Ay me voy a jugar que si yo cuento el casino. Tienes que estar preveyendo para que no gastes. Vas a estar entre dos amores. Hay una persona de tu pasado que vuelve. Un nuevo amor vuelve. Habla de que vas a estar indecisa o indeciso para todo lo que viene siendo en la casa. Hay una mujer negativa metida en tu relación si es que la tienes y esta persona puede estar lanzando brujerías pero los ángeles te van a estar protegiendo y mandándote muchas bendiciones económicas. Ok. Cuídate con la maldita suegra o con la ex de tu pareja o con la persona que te interesa porque pues va a estar ahí tirando cosas. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Corta de tus cartas. Habla de que tú vas a estar alejándote de personas que tú considerabas tus amigas. Ok. O tus amigos. Cierto círculo social y se rompe. Pero tú vas a saber de una persona de tu pasado que va a estar intentando saber de ti por alguien que es como en común. Hay una situación legal que sale a tu favor. Hay un dinero que tú recibes. Hay alguien que te propone una vuelta de nuevo para que algo legal se termine. Habla de que te pueden estar proponiendo un matrimonio para que se termine una guerra. O sea que hay alguien que ya está tan desesperado por una guerra legal que pues lo último que va a estar haciendo es pidiéndote pues que te cases con él o con ella para que todo esto se termine. Acá hay una propuesta de una relación de nuevo de alguien que te hizo daño y de alguien de que tuvo que ver con una infidelidad. Ok. Así que pues definitivamente no lo dudes que eso cae pues por ahí. Ya tú sabes si agarras esa situación de nuevo. Esa cuestión porque bueno yo pienso que los carros que fallan vuelven a fallar aunque lo lleven mil veces al mecánico. Pero tú eres la que sabes o el que sabe. Ok. Yo creo que todavía tú tienes la oportunidad de tú unir o tener pues la unión de una familia pues de nuevo. Pero tú sabrás si lo aceptas o no. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Semente y Venus. En el corte de tus cartas yo veo que definitivamente hay una persona que va a estar volviendo a ti. Esta persona pudiera estar reaccionando así porque pues ya se dio cuenta que ella no es feliz sin ti. Pero también porque se pudo haber alejado algo muy negativo. Hay alguien que tú en el pasado ayudaste. Esa persona vuelve a tu vida para agradecerte. Por tu casa pueden haber peleas si tú tienes una pareja o la familia. Pero pues habla de que vas a conocer una persona que te trae felicidad y un cambio muy positivo a tu vida. Y vas a estar tratando pues de recuperar un hogar perdido. O vas a tener pues un nuevo hogar que empieza pues ya. Habla de un nuevo proyecto que te va a estar dejando mucha prosperidad. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Semente y Venus. Vamos a ver Bueno, definitivamente habla de que tú tienes que estar dejando atrás unos pensamientos que no son muy positivos. Tú has estado un poco tóxica o tóxico en estos días, Virgo. Y habla de que dejando esto atrás pues viene la prosperidad, ¿ok? Tienes que decirle adiós a los pensamientos negativos. Oír música positiva te va a estar ayudando mucho a controlar tus demonios. Porque pues habla de que tus pensamientos a veces son lo peor que te puede estar haciendo tú mismo a tú mismo. Tienes que limpiar tu cabeza porque traes muchas envidias. Habla de que necesitas hacerte unos baños para que te quites unos espíritus que no están muy positivos. Y liberarte de algún tipo de maldición que te tiraron en el amor. Habla de que esta maldición pudiera estar hecha con alfileres o con vudú. Pero habla de que tú te liberas y el amor llega a tu vida. Yo veo que tú también te tienes que limpiar por dentro para liberarte de todo. Porque parece pues que esas energías ya llegaron hasta muy adentro de ti. Y habla de que la diosa de la fortuna te va a estar bendiciendo en el momento que tú termines de esas situaciones, ¿ok? De esas negatividades. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor, perdón, más grande. Te ayudará a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Opalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Leila, convive en soledad con la naturaleza meditando tus deseos e intenciones. Pídele a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Bueno, pues entonces ahora Virgo vas a hacer una pregunta. La moneda consagrada te va a estar contestando. La respuesta es un no en lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo números de la suerte y colores de la suerte. 51, 15, 11, 03, 30, 16, 91, 25, 52. El 25 y el 52 apriétalo porque te está saliendo doble, te pudieras estar ganando mucho dinero con ese número. 14, 41, 42, 24, 65, 59, 43, 34. Día dorado va a estar siendo el 6, el signo más compatible va a estar siendo Leo y el menos compatible va a ser acuario. Colores de la suerte, verde y violeta. Y la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo azul. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Virgo, gracias por quedarte hasta el final. Si la lectura te gustó, por favor suscríbete para que te unas a esta gran familia y suscríbete también para que me ayudes a cumplir mi sueño de llegar a un millón de suscriptores que ya somos más de 220 mil suscriptores en esta gran familia. Comparte mis videos y pues también pudieras estarme apoyando a través de una donación a través de Patreon Soluciones Físicas. Muchas bendiciones. Bye, bye.